¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar imágenes de un set de la serie de Netflix Transformers Votvots y bueno, en esta ocasión es estos dos sets que les quiero presentar a continuación y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver dos vehículos de Transformers Votvots uno es un trozo de pizza y el otro es un control de videojuegos precisamente y acá podemos ver estos Votvots que bueno, uno es una caja de jugo, el otro es una caja de papas fritas, el otro es un hot dog quemado y el otro es un panda hamburguesa y hay otros que son un revólver, una cosa que no sé qué será, un muñeco de duende y si no me equivoco creo que esto es un encendedor, bueno, no estoy seguro bueno, y acá podemos ver las naves ya antes mencionadas transformadas en en realidad el trozo de pizza no es una nave sino que es un coche, un automóvil y el otro es una nave espacial precisamente el que es el control de videojuego y acá podemos verlo también en modo robot las figuras ya antes mencionadas y bueno, y acá podemos ver que acá hay más figuras de Transformers Votvots bueno, ahí podemos ver un perro, un trozo de filete si no me equivoco creo que esto es un buzón, un guante precisamente un bicho y bueno y bueno, y acá podemos ver a los Votvots a bordo del coche que es un trozo de pizza y de la nave que es un control de videojuego y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao